Apocalipsis capítulo dieciséis Y oí una gran voz del templo, que decía a los siete ángeles, Id, derramad las copas de la ira de Dios sobre la tierra. Y el primero fue, y derramó su copa en la tierra, y fue hecha una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Y el segundo ángel derramó su copa en el mar, y fue vuelto en sangre, como de un muerto, y toda alma viviente fue muerta en el mar. Y el tercer ángel derramó su copa en los ríos, y en las fuentes de las aguas, y fueron vueltas en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, Señor, Tú eres justo, que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas, porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Tú les has dado también a beber sangre, pues lo merecen. Y oí a otro del altar que decía, Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Y el cuarto ángel derramó su copa contra el sol, y le fue dado que afligiese a los hombres con calor por fuego. Y los hombres se inflamaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene potestad sobre estas plagas, y no se enmendaron para darle gloria. Y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino fue hecho tenebroso, y se mordían sus lenguas de dolor. Y blasfemaron del Dios del cielo por sus dolores, y por sus plagas, y no se enmendaron de sus obras. Y el sexto ángel derramó su copa en el gran río Éufrates, y el agua de él se secó, para que fuera preparado el camino a los reyes del amanecer del sol. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos, a manera de ranas. Porque son espíritus de demonios, que hacen milagros, para ir a los reyes de la tierra, y de todo el mundo, para congregarlos, para la batalla, de aquel gran día del Dios todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela, y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo, y vean su fealdad. Y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, Y salió una gran voz del templo del cielo, desde el trono, diciendo, Hecho es. Entonces fueron hechos relámpagos, y voces, y truenos, y hubo un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no fue jamás, desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue partida en tres partes, y las ciudades de los gentiles se cayeron. Y Babilonia la grande vino en memoria, delante de Dios, para darle el cáliz del vino de la indignación de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y descendió del cielo sobre los hombres un gran granizo, cada piedra como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron de Dios, por la plaga del granizo, porque su plaga fue hecha muy grande.